1, 2, 3. Sácalá. 1, 2, 3. Y dile que no. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7. 70, brazo partido. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Pod правo, dile que no. Pod правa roucóy. Dile que no. habrá un proceso y yo me voy a ganar el brazo y el rojo no es flojo no es flojo de la noche